Hola hola dragones y dragonas, bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy les mostraré 3 ideas bonitas y entretenidas para decorar reutilizando estos viejos marcos de poto. Y seguro que alguna idea te encantará. Así que, comencemos. Para esta idea he seleccionado este marco, el cual es un poco más ancho que los otros. Y lo primero que haremos es quitar los ganchos de la parte de atrás y extraer el cristal, ya que no lo vamos a necesitar para este proyecto. Así solo nos quedaremos con el marco de cartón de madera. Ahora para la pintura de fondo mezclaré un poco de morado con blanco, para aclararlo y así no se vea del mismo color que el marco. Mezclaremos muy bien y le daremos una o dos capas de pintura. Recuerden que las manos de pintura dependerán de la cobertura de esta. Yo no pintaré todo el rectángulo del cartón de madera, solamente pintaré de las marcas hacia adentro y los laterales los dejaré sin pintar. No hace falta que nos quede perfecto, ya que después lo cubriremos. Una vez pintado lo dejaremos secar muy bien. Ahora para hacer el marco en los laterales utilizaré una lámina de corcho, a la cual le cortaré cuatro tiras del ancho de nuestra regla, las cuales formarán el borde del marco. Para que el marco encaje con facilidad y se vea con un mejor acabado, colocaré encima los listones. Recortaré de forma diagonal las dos puntas de cada reglita de corcho. Una vez hecho esto, tendremos las reglitas verticales y horizontales. Ahora le daremos color a esta reglita de corcho. Y para ello le daré dos manos de pintura acrílica en color morado. Pintaremos muy bien cubriendo todos los foros del corcho. Y por último la dejaremos secar. Ya seca todas las piezas, pegaremos la reglita de corcho con ayuda de silicón caliente. Ya casi lo terminamos. Ahora solo nos queda colocar unas decoraciones. Y para ello utilizaré cuerda de yute, la cual cortaré dos tiritas de largo del marco. Para sujetar la cuerda de yute utilizaré un pin para corcho. Luego haremos un nudito a cada extremo de la cuerda y con el pin lo sujetaremos al borde del marco. De modo que nos quede una especie de cordel. Para sujetar las fotos o notas utilizaré estos ganchos pequeñitos de madera, los cuales engancharé al cordel. Repetimos el proceso para la siguiente línea o las líneas que deseen colocar. Listo, ya solo nos queda colocar nuestras fotos favoritas o notas importantes. Dependiendo del tamaño de nuestro marco, así serán de grande nuestras fotos. Este marco es para fotos pequeñas. En el borde del marco de corcho también podemos colocar pins con notas o dedicatorios. Así que esto queda a imaginación de cada quien. Ya solo nos queda colocarle el pequeño broche metálico u otro sistema para colgar o colocarlo en la pared. O simplemente regalarlo a quien tú quieras. Para esta idea necesitaremos dos marcos de madera de los viejos, al cual extraeremos los ganchos de metal y el cristal de la parte de enfrente. Para este proyecto necesitaremos que el cartón de madera sea más grueso y este es un poco delgado. Así que para ello aplicaré una capa gruesa de pegamento blanco para madera. Luego pegaré otro marco del mismo tamaño uno encima de otro para obtener el grosor deseado o más o menos. Seguido lo dejaremos secar muy bien con un peso encima. En mi caso todos los marcos que tengo son de distintos tamaños así que por eso cortaré el extremo sobrante con ayuda de un cúter. Seguido limpiaremos todo el polvillo con ayuda de un paño levemente húmedo. Con una pequeña esponja pintaré a toquecitos todo el marco con pintura acrílica en color celeste o el color de tu preferencia. Le daremos dos o tres manos de pintura dependiendo la cobertura de esta. En lo que se seca la pintura base haremos un boceto rápido de la figura que más nos guste. En este caso dibujaré un cactus en una maceta. No hace falta que el dibujo sea perfecto con que se aprecie la silueta se verá genial. Luego lo recortaremos y ya tenemos lista nuestra plantilla. Volvemos al marco que ya debe de estar seco. Luego colocaremos la plantilla encima del marco más o menos en el centro. Y la sujetaremos con un trocito de cinta adhesiva para que no se mueva. Ahora vamos a necesitar clavos pequeños de unos 3 a 4 centímetros más o menos. Seguido clavaremos uno por uno los clavos siguiendo las líneas del boceto o del dibujo que hayan hecho. La distancia de los clavos las haré a ojo, pero esto dependerá de qué tan definida deseamos la figura. Y en este caso no importa mucho, ya que el cactus no tiene casi nada de curvas pronunciadas y no hace falta detallar mucho la silueta. Así que quedará bien a una distancia de unos 2 centímetros más o menos. Para que la silueta quede mayor definida les recomiendo que los clavos los coloquen más pegados entre sí. Así será más difícil que perdamos el trazo de la imagen. Una vez puesto todos los clavos, retiraremos la plantilla. Ahora vamos al enrollado de los hilos y para ello he seleccionado ovillo de lana en 3 colores. Cuando ya los tengamos iniciaremos con un doble nudo en uno de los clavos y cortaremos los excesos de hilo. Ahora con mucho cuidado y paciencia enrollaremos alrededor de todo el conjunto de clavos que forman el cactus. Trataremos siempre de tener tenso el ovillo en lo que vamos enrollando. Y para asegurar bien la lazada enrollaremos dos veces alrededor de cada cierto clavo. Así nos aseguraremos de que el hilo no se salga o se vaya a deshacer la lazada que trazamos. También trataremos de que el hilo no pase más de dos veces por el mismo camino que hemos trazado. Y así se verá diferente. El enrollado del ovillo o hilo no tiene ningún orden en específico. Solo lo haremos enrollando poco a poco hasta cubrir todos los huecos del conjunto de clavos. Y así resaltar en lo que vamos rellenando el color del ovillo. Entre más veces enrollemos el ovillo se verá más fuerte el color y más relleno la silueta. Para cada color le daré tres capas de hilo. Esto dependerá del gusto de cada quien y que tan relleno lo deseemos. ¡Gracias! 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 Para hacer la segunda capa o piso solo debemos empujar los hilos hacia abajo. Con la yema de los dedos así nos dará espacio para hacerles la siguiente lazada y continuar enrollando más hilo. Es verdad que aquí está a cámara rápida pero esto me llevó toda una tarde. Así que hay que hacerlo con mucho tiempo y mucha paciencia. En lo que continuamos enrollando el ovillo les hablaré un poco del hiloorama. Hiloorama es una técnica que se caracteriza por la utilización de hilos de colores. Cuertas o alambres tensados que se enrollan alrededor de un conjunto de clavos. Para formar figuras geométricas abstractas u otro tipo de representación. Este procedimiento se suele llevar a cabo sobre una base de madera pintada o tapizada. Y con él se puede reproducir cualquier idea. Generalmente aunque las figuras están formadas por líneas rectas. Los diferentes ángulos y posiciones en el que el hilo se cruza puedan dar una apariencia de curvas. Este arte de cuerda también lo podemos utilizar para realizar tarjetas y álbumes de recorte. Entre otras cosas. Para resaltar los trazos del dibujo y para que el objeto no se vea plano a simple vista. Podemos escoger un ovillo de otro tono o un hilo más grueso. Luego enrollar bordeando las hadas dobles hasta completar toda la orilla de la figura. Esta técnica le permite acostumbrar al niño a trabajos manuales minuciosos. Y se desarrolla activamente en las habilidades motoras. En especial las direcciones. Arriba, abajo. Izquierda, derecha. Centro, arriba, borde. Se desarrolla muy bien la percepción del color. El concepto de los colores fríos y cálidos. Le enseñaremos cómo elegir el color para el fondo. También le enseñaremos a distinguir el grosor de los hilos. Para la parte posterior y la parte frontal del diseño o la imagen. También desarrolla el pensamiento astral. Le enseñaremos a los niños a tener un clavo puntiaguro, un hilo. Y le enseñaremos a trabajar con plantillas. Desarrollaremos los músculos de la mano, el ojo, la agudeza visual y la coordinación de los movimientos de la mano. Bajo el control de nuestros ojos. El niño aumentará la paciencia, la atención y la diligencia. Y por último inculcaremos la capacidad de utilizar estos conocimientos adquiridos con otro tipo de actividades visual o laboral. Para la maceta he seleccionado el ovillo en color naranja y morado. Y el delineado lo haré con el ovillo naranja. ¡Gracias! 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 Para decorar y que se vea más bonito, pegaré una flor de fieltro en color rosado, con silicón caliente. Ya sólo nos queda colocar el pequeño broche metrálico u otro sistema para colgar en la pared o simplemente algo para regalar a un amigo o amiga. Para esta idea necesitaremos un marco de los viejos al cual extraemos los ganchos de metal y el cristal de la parte de enfrente. Así sólo nos quedaremos con el marco de cartón de madera. Ahora necesitamos una lámina de corcho la cual cortaremos del mismo tamaño que el cartón madera del marco. Una vez cortada la lámina de corcho aplicaremos silicón líquido para el centro del cartón de madera, luego aplicaremos silicón caliente para las orillas y seguido pegaremos la lámina de corcho. De esta forma tendremos un solo tablero de corcho, el cual lo podemos usar así en el escritorio o pegar en la pared o donde lo necesitemos ya que es ideal para lugares pequeños. Pero en este caso lo usaré para la cocina así que primero le daré un poco de color con pintura acrílica en color rosado. Aplicaremos una o dos manos de pintura para cubrir muy bien los poros del corcho. Las capas de pintura dependerán de la cobertura de esta. Luego la dejaremos secar muy bien. Una vez seco haremos un boceto. Una vez seca haremos un boceto rápido con lápiz carbón. En este caso como es para la cocina he seleccionado la silbeta de una taza de café con una cuchara y unos cuantos granos de café. Si se les hace difícil dibujar sin plantilla pueden buscar una imagen por internet, copiarla y transferirla como les he mostrado en videos anteriores. Una vez trazado el boceto repasaremos y sombrearemos con un marcador permanente de color negro. Si lo desean pueden definirla con pintura acrílica en color negro. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto les responderé. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación de que he subido un nuevo video y así no perderte de nada en el canal. Te recomiendo seguirme en mis otras redes sociales ya que publico muchas cositas de interés. En todas ellas me puedes encontrar como Scala y Dama Dragon. ¡Gracias! Al final con una goma borraremos todos los trazos de lápiz, ya solo nos queda colocarla en una base o adherirle un pequeño broche metálico u otro sistema para colgar y colocarlo en la pared. ¡Listo! Este tablero es ideal para dejar pequeñas notas o simplemente para colocar alguna foto sujeta con un pin. Hasta aquí las manualidades de hoy, esperando que les haya gustado. Ahora sí, me despido y espero verlos en el próximo video. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!